Perdónenme, señor profesor, no ha sido mi intención ser mal alumno Perdónenme, señor profesor, el examen de amor No está perdido Si usted supiera, señor profesor, cuando la conocí me enamoró Si la historia la estudio o alguna fecha es para recordar cuando la tuve cerca Y perdónenme, señor profesor, no ha sido mi intención ser mal alumno Perdónenme, señor profesor, el examen de amor No está perdido Si usted supiera, señor profesor, tal vez ya no le enfadaría Ella encarnó en una caricia y solo en su cuerpo aprendo geografía Y perdónenme, señor profesor, no ha sido mi intención ser mal alumno Y perdónenme, señor profesor, el examen de amor No está perdido Si usted supiera, señor profesor, si usted supiera, señor profesor, ya no le importaría si resto sumo La numeración solamente la uso para multiplicar nuestros momentos juntos Y perdónenme, señor profesor, no ha sido mi intención ser mal alumno Y perdónenme, señor profesor, no ha sido mi intención ser mal alumno Y perdónenme, señor profesor, señor profesor, el examen de amor No está perdido Si usted quisiera, señor profesor, en cualquier momento se la presentaría Pero le advierto, señor profesor, que se lo puede comer la puritita envidia Y perdónenme, señor profesor, no ha sido mi intención ser mal alumno Y perdónenme, señor profesor, el examen de amor No está perdido Señor profesor, no ha sido mi intención ser mal alumno Y perdónenme, señor profesor, el examen de amor No está perdido Y perdónenme, señor profesor, no ha sido mi intención ser mal alumno Y perdónenme, señor profesor